de los casos de conjuntivitis, no bajan los índices y aparentemente el tema del higiene de las cosas que utilizamos con frecuencia, como por ejemplo el celular, pudiera ser punto importante para la prevención de esta enfermedad. De esto nos habla el ingeniero Morrison. Ingeniero buenas noches. Muy buenas noches Elianta. Hablamos de un tema de salud en tecnología. Así es, la salud y la tecnología se vinculan porque hay estudios recientes que establecen que en nuestro dispositivo móvil, tanto en el celular como en la tableta, podemos tener hasta 30 veces más bacterias que las que hay en un sanitario, en un inodoro y esto es sumamente grave y revelador. Fue un estudio de la Universidad de Barcelona y esto tiene muchísimo sentido porque cometemos el error de que vamos al baño y ya se ha sustituido el uso del periódico por un celular mientras usted está en el baño, muchas veces haciendo algún tipo de necesidad. Y miren ahí como lo están viendo en pantalla, esa investigación bacteriológica de la Universidad de Barcelona donde se determinaron bacterias sumamente peligrosas como resultado de esa falta de higiene, de que no solamente se usa el equipo, sino que después tal vez usted se lava la mano pero estaba usando el equipo, el equipo queda contaminado y esto es algo sumamente delicado que es una fuente silente de muchísimos tipos de afecciones de salud y por eso es determinante que sepamos higienizar nuestro celular o nuestra tableta. El uso de alcohol isopropílico lo podemos comprar en la farmacia con algún tipo de tela de microfibra que son estas telas que no desprenden ningún tipo de pelusa y también utilizando hisopo para las zonas mucho más delicadas. Lógicamente no debe de humedecer demasiado con alcohol el baño que vaya a utilizar para que no vaya a caer alcohol en alguna circuitería y genere un cortocircuito sino que usted lo pasa semi seco solamente con un frote superficial y con esto van a eliminarse todas las bacterias para que esto también evite el brote de la conjuntivitis porque si ya el estudio habla de un tema vinculado a bacterias, al sanitario y imagínese usted una persona que tenga conjuntivitis que vive usando el celular, que se lava la mano pero vuelve a usar el celular, puede prestar el celular y hay algunas recomendaciones muy puntuales que vamos a colocar de inmediato en pantalla como ustedes la están viendo, desconectarlo de cualquier fuente de energía cuando vaya a higienizarlo o a limpiarlo. Realizar una mezcla de agua y alcohol, la proporción de agua mucho mejor para luego humedecer el paio de microfibra como le habíamos dicho, frotarlo con movimientos circulares, puede utilizar un poco también de pasta de diente para poder hacer una limpieza del dispositivo. Vamos a continuar con las recomendaciones, algo importantísimo después de aplicar cualquiera de los productos antes descritos debe de finalmente limpiar la pantalla con un paño y lo que comentamos de utilizar ISO, pues son recomendaciones que le pedimos que la comience a hacer desde este mismo instante para evitar que ese celular sea una fuente de bacterias porque ciertamente el dato es revelador y sumamente grave. Le vamos a enviar el listado y las recomendaciones de inmediato a través de todas las redes sociales de Noticias Telemicro con la cuenta Ntelemicro 5 e igual a través de nuestras redes sociales ING Morrison. Estén pendientes a todas las informaciones que aún nos quedan aquí en Noticias Telemicro. Muchísimas gracias ingeniero por las sugerencias. Por cierto que debido a este repunte de los casos de conjuntivitis en República Dominicana, el gobierno reforzó los planes preventivos para disminuir la incidencia de la enfermedad visual en la población, así lo asegura este miércoles el Ministerio de Salud Pública, específicamente en su máxima figura, Altagracia Guzmán. Hay personas que van a una farmacia, por ejemplo, y compran un medicamento y tienen esteroides. No debe automedicarse. El esteroide en infecciones virales está contraindicado, o sea, debe ir al médico. En otro tema de salud, les informamos que el Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud conmemoraron el Día Mundial sin Tabaco para llamar la atención de la población a tomar conciencia sobre el peligro a la salud del consumo de este producto. Bueno, y 16 provincias continúan en alerta, esto a consecuencia de la vaguada y onda tropical que seguirán provocando aguaceros en varias zonas del país, esto según pronosticó la Oficina Nacional de Meteorología. Onamé recomienda a residentes en zonas vulnerables mantenerse atentos a sus boletines. Bueno, y un incendio destruyó de manera total dos viviendas, mientras que una tercera resultó afectada parcialmente en un hecho registrado en la calle 1 del sector elegido al norte de Santiago. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro que no dejó víctimas fatales ni lesionadas. Revisamos de inmediato otras informaciones que también fueron noticias el día de hoy. La sección al norte de la Asociación Dominicana de Profesores denunció que el Ministerio de Educación le ha retenido por dos meses consecutivos el salario de 12 maestros sin ninguna justificación. La Federación Dominicana de Profesionales de la Salud paralizó este miércoles los servicios en más de seis hospitales descentralizados en la capital. Esto en exigencia de incrementos salariales. Las enfermeras, así como el personal del laboratorio del Hospital Regional Juan Pablo Pina en San Cristóbal, también se unió al paro que realiza ese gremio en demanda de varias reivindicaciones. Por tercer día consecutivo, un pastor permanece encadenado en las afueras del Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago ante la falta de tomógrafos y quirófanos desde hace más de cinco años. Ingenieros que construyen 50 centros de diagnóstico de atención primaria aclararon que en la ejecución de esas obras no hay sobrevaluación. Se cumple este miércoles el paro de labores por las enfermeras en el Hospital Regional Taiwán en la provincia de Asua en demanda de aumento del 5% para el sector salud. La directora de la Escuela Nacional de Migración, Florinda Rojas, asegura que trabajar en la capacitación de los supervisores e inspectores de migración en ética, responsabilidad y derechos humanos podría reducir la comisión de ilícitos en las distintas terminales aéreas y puestos fronterizos. Tras la pausa sabrá en qué película participa este actor.